Yo sé que es una mujerita. A un santo Cristo de fierro llorando a mis penas, le conté yo. Luego de enterarse de la muerte del pintor Francisco Toledo, decenas de personas se reúnen en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, fundado por él, para despedir al maestro, y en su honor han encendido veladoras e instalado una ofrenda. En redes sociales fueron subidas fotografías y videos del tributo al maestro oaxaqueño, donde se observa a gente que afuera del instituto le canta a uno de los íconos modernos de la cultura oaxaqueña. Francisco Toledo tenía 79 años. De él pueden decirse muchas cosas, incluso después de su muerte, pues su legado abarcó un sinfín de actividades, destacó en escultura, pintura, promoción cultural, edición de libros, enseñanza, activismo. Utilizó diversas técnicas, la escultura en piedra, la madera, el diseño de tapices, la acuarela, el grabado sobre linoleo y metal, el fresco, el gouache, el óleo y la litografía. Hace un par de años fue calificado por la revista Forbes como el artista plástico en vida más notable de México. Pero su labor no se quedó en el arte, sino que trascendió al involucrarse en causas como la defensa del patrimonio cultural de Oaxaca, la defensa de la naturaleza y otras obras altruistas. Francisco Benjamín López Toledo nació el 17 de julio de 1940. Hijo de un comerciante, tuvo seis hermanos y su madre formó parte de una familia de matanceros. Su infancia estuvo llena de recuerdos en el lugar donde vivió, rodeado de animales como lagartijas, culebras, tapires, armadillos, iguanas, peces, cocodrilos, conejos y demás animales salvajes que solía ver cuando acudía al río a bañarse, contó en algunas entrevistas. De querer plasmar todas esas pieles, texturas, sensaciones y colores es que surgió su vocación. Inició su instrucción en grabado bajo la tutela de Arturo García Bustos y Rinalazo. Cuando cumplió 17 años se trasladó a la Ciudad de México y en la Escuela de Diseños y Artesanías recibió cátedra de Guillermo Silva Santamaría, Francisco dos Amantes y de Castelar. Viajó a Europa para asistir a museos y continuar estudios en el viejo continente. Justamente en París ingresó al taller de SW Heiter, donde conoció a Octavio Paz y Rufino Tamayo, con quien estrechó una relación significativa de compañerismo, amistad y hasta de negocios. Otro de los personajes con quien posteriormente se involucró de manera amistosa fue el escritor mexicano Carlos Monsiváis. En 1988 fundó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es museo-biblioteca, proyecta películas y cuenta con al menos 13.000 libros, en donde, desde la noche del jueves 5 de septiembre, recibe un homenaje por parte de la comunidad oaxaqueña. Según un trabajo de recopilación, Francisco Toledo creó más de 7.000 piezas que se localizan en lugares como colecciones privadas, museos, casas de subastas. Dejó muchas creaciones a medias. Dejó muchas creaciones a medias.